...complicados. ¿Ha comenzado el verano o no? 34 grados, una décima, y obviamente estamos cebando la lluvia, querido mío. Sí, lluvia vamos a tener que esperar un poquito. Por lo menos, en lo que se refiere a un cambio en la masa de aire, te diría que vamos a tener que esperar hasta martes, miércoles de la semana que viene. ¿Ah, sí? Buenas noticias. O sea, vamos a tener... ¿Puede darse algún episodio de precipitación producto de la mecánica del mismo día? Es decir, el mismo calor va generando burbujas de aire, se vuelven inestables, puede traer un chaparrón, pero no cambia ni la masa de aire, y al día siguiente es lo mismo. Claro. Carlos, ahí estamos mostrando el famoso mapa de calor que ustedes, los meteorólogos, tienen. ¡Qué calor! Mostranos un poco la zona bien roja, que estoy viendo que nos engancha. Esa, gracias, chicos, por marcarla. La bien roja. Estamos en el medio de esa zona. Estamos en el medio. O sea, ¿eso qué significa? Y tenemos todo, digamos, tenemos toda la zona centro-norte del país en una masa de aire tropical, con mucha humedad, con temperaturas. Fíjate que en el Chaco, en el norte de Santa Fe, estamos hablando ahora de 38, 39 grados, por lo menos en Santiago del Estero valores similares. Es decir, toda la porción y toda la franja centro-norte del país está afectada por esta masa de aire tropical. Bueno, ese tipo de mapas nos permite ver dónde está, por supuesto, el punto más caliente, los puntos más calientes, y además ver un poquito la distribución con el viento de cómo se va. Quedate con nosotros, porque vamos al móvil que está nuestra compañera Camila, se encuentra allí en los bosques de Palermo, con un calorón que, bueno, viste, un poco de aire y de oxígeno, en Palermo hay. Pero bueno, la tenemos a ella. Carlos, no te vayas. Hola, Camila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Estamos en Avenida Libertador y Sarmiento, en una de las FanFest, donde está la pantalla gigante, en el Rosedal, enfrente del Rosedal del Monumento de los Españoles, y hace un calor de locos. Te digo que estar afuera es para los más valientes, porque con máxima de 35, nosotros somos uno de los valientes. Y acá eligieron una opción para ver la previa del partido de Brasil contra Serbia. Ah, mira. ¿Dónde están con los Puff? Sí, sí, sí. Muy buena. Es el autocine, Camila. Es el famoso ahora Parquecine, evidentemente, con las silletas de Mauricio Máquil, las amarillas. Claro, las amarillas. Es el autocine, y te digo que no está fácil conseguir un Puff. A ver, les preguntamos a los chicos por acá, ¿cómo andan? ¿De dónde se vienen? Yo soy de Brasil. Ay, qué lindo. ¿Y cómo están viviendo esta previa? Muy bien, yo soy ecuatoriana. ¿Consigieron fácil estos Puff? Sí, estaba acá, está todo muy organizado, estamos... Pero, espera, ¿son ecuatorianas, Cami? Sí. Pero una es ecuatoriana y ve Brasil. La ecuatoriana es una amiga, son rumas. Tengo a una brasileña, una ecuatoriana, alguien más por acá, de Brasil, de Ecuador, de... Ah, está toda la hinchada de Brasil acá, están preparados, sentados. Mirá, ya están descansando directamente, y te muestro por atrás, hay un punto de hidratación clave, que esté cerca de los Puff, para cargar la botellita. Camila, quedate ahí un minuto. Les recuerdo que si vienen para acá, es fundamental. Te pedimos que te quedes allí un minuto, porque mientras vos estás mostrando allí a los compatriotas de Brasil y de Ecuador, lo tenemos a Carlos del otro lado, Carlos querido, ¿hasta cuándo sigue el calor? Durante la tarde, va a bajar un poco la temperatura, vamos a estar sufriendo hasta las 1500 que el partido comience el calor. Y mirá, el día de hoy, sí, vamos a tener calor, te diría que prácticamente toda la jornada, estamos hablando de las 9 de la noche, de unos 28 grados, así que se va a sentir el calor el resto del día de hoy, y en los días subsiguientes, vamos a tener máximas, que por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, van a estar entre 30 y 32, 33 grados, de aquí hasta el martes que viene. Carlos, a ver, hasta el martes que viene, vos decías, sin lluvias, nosotros decimos, bueno, el calor nos vendrá bien un poco de lluvias, ¿sabés que estoy mirando también, y vos lo harás también, el sector del agro? Porque ya venimos de una época de pocas lluvias, con este calor intenso, los pastos realmente se van a resentir mucho. Sí, las primeras capas del suelo venían muy castigadas, con una falta de humedad importante, y eso se ha recuperado un poquito con lo que llovió principalmente en octubre y noviembre, igualmente toda la franja productiva del país viene con un déficit de un 25, un 30% de la precipitación que debería haber recibido hasta esta altura en la época del año. Igualmente, Carlos, podemos que eso en diciembre se recupere relativamente, vamos a tener un diciembre con algunas buenas precipitaciones para esa porción del país, pero igualmente el año va a terminar. Me decía, Carlos, que igualmente estamos pasando una situación complicada en Argentina con respecto a la sequía, a ver, en diferentes puntos, bueno, hemos visto focos de incendios y demás, o sea, no ha sido un año con muchas lluvias, y sobre todo estamos culminando el 2022 con una baja en la producción y sobre todo con una sequía tremenda que ha azotado a los compañeros agropecuarios, hay que decirlo, ni hablar a aquellos que están viviendo sí o sí de las bondades de la tierra que no se han visto reflejadas. Y mirá, la zona sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, tuvo una sequía muy marcada, la última precipitación importante había sido alrededor del 25 de mayo, y recién algo de precipitación a final de septiembre, es decir, tuvo prácticamente seis meses o cinco meses con una falta de precipitación importante, se ha recuperado un poco, como dijimos recién, pero igualmente el año va a terminar deficitario en un 20 o un 25% para justamente la zona más productiva del país. Carlos, algo que hay gente que está preguntando recurrentemente, estamos a mes, mes y medio, un mes de empezar este viento, el grueso de la gente, las vacaciones de verano, ¿va a ser un verano lluvioso o un verano como el del año pasado, más seco? Y esperemos que no sea como el del año pasado, porque justo tuvimos la ola de calor, de esos 10 días de calor en enero, bueno, en principio no estamos esperando que se repita, por lo menos no podemos hacer una predicción de ese tipo a tan largo plazo, pero lo que sí podemos ver es la tendencia, y enero en principio va a ser un enero un poquito más caliente de lo normal, con el tema de precipitación se va a recuperar un poco, pero igualmente va a terminar siendo deficitario en muchas regiones del país, te diría que en las más importantes, en la zona, digamos, atlántica, que es el destino turístico por excelencia, ahí vamos a tener un verano, un enero, te diría que desde el punto de vista térmico interesante, pero bueno, precipitaciones obviamente sí vamos a tener, no va a ser un verano sin lluvio. Bueno, enero sí. Gracias Carlos, querido, gracias.